La mala gestión de residuos es uno de los mayores causantes de contaminación del suelo, el agua y el aire de las ciudades de América Latina y el Caribe. Sin embargo, su adecuado manejo, que incluye la recolección selectiva, el reciclaje y la disposición final segura, evita la contaminación de los ecosistemas urbanos y contribuye a mantener la biodiversidad local, promoviendo la coexistencia armoniosa entre la vida silvestre y las comunidades humanas en las ciudades de nuestra región. ¿Cómo pueden los modelos de economía circular contribuir de manera significativa a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas locales y, al mismo tiempo, optimizar el uso de recursos, impulsar la innovación y la creación de empleo en nuestras urbes? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Municipalidad de Puerto Varas presentan el primer Encuentro Nacional de Biodiversidades de Chile, modelos de economía circular para mejorar la gestión de residuos sólidos. Un espacio para abordar, desde un enfoque de economía circular, la gestión integral de los residuos sólidos y el papel que puede jugar en la protección de la biodiversidad local. Puerto Varas, viernes 30 de junio. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.